... Interesantes posibilidades de cooperación surgieron de una reunión informativa realizada el miércoles 24 de julio entre representantes del Instituto de Chile y un equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional encabezado por su director Alfonso Pérez Guiñes. Las autoridades del Instituto, que agrupa a todas las academias nacionales ligadas a las ciencias y las artes integradas por académicos y premios nacionales de todos los ámbitos se dieron cita en la BCN para conocer la labor de esta centenaria biblioteca parlamentaria. El director de la biblioteca destacó en ese sentido la voluntad de las mentes que componen el Instituto de Chile en orden a conocer el trabajo de la BCN que va mucho más allá de los libros y enfatizó las oportunidades que encierra un compromiso mutuo. Nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos con ellos para intercambiar experiencias, mostrarles fundamentalmente las actividades que nosotros realizamos directamente con los parlamentarios con el fin de establecer un diálogo y una conversación que nos permitiese eventualmente llegar a un trabajo cooperativo. Asimismo, los representantes del Instituto de Chile subrayaron la importancia de una colaboración entre esa entidad y la biblioteca del Congreso, especialmente por el lazo entre la BCN y el apoyo al trabajo legislativo. Así como la biblioteca del Congreso cumple y debiera cumplir un rol de asesor a los parlamentarios, el Instituto de Chile, a través de la gente que lo conforma, debiera cumplir un rol de asesor con la biblioteca. Sería sumamente importante que vía biblioteca hubiera un vínculo entre la inteligencia nacional, la cultura nacional, todo lo que el Estado creó al reunir al Instituto de Chile, establecer un vínculo con el Congreso sería un tremendo paso. Me ha sorprendido la enorme cantidad de trabajo que supone una biblioteca activa, dinámica, de asesoría para el bien del quehacer parlamentario y que eso finalmente redunde en leyes y en trabajos de comisiones fecundas, importantes para el país. Buena parte de los miembros del Instituto somos o hemos sido profesores universitarios, o sea, tenemos una forma, yo diría, bastante científica de abordar los problemas. Tenemos áreas de especialización que yo creo que pueden ser extraordinariamente útiles en el momento, elaborar una ley, analizar un problema que requiera una respuesta legal, y desde ese punto de vista me parece a mí que algo se podría hacer y algo extraordinariamente positivo. A su vez, el secretario general del Instituto de Chile, Abraham Santibáñez, destacó la importancia de un trabajo cooperativo con la Biblioteca del Congreso en el marco del cincuentenario de la agrupación académica, en orden a abrirse al mundo. El próximo año el Instituto cumple 50 años, y en esos 50 años, no solo recordarlo, sino que hacer un poco el recuento de lo que se ha hecho y lo que viene para después, pero sobre todo proyectarlo mejor como debería ser, como se pensó en un principio, frente a la opinión pública chilena. Y yo ahí sí que estoy convencido que esta posibilidad de tener buenos acuerdos, porque no es uno solo, con la Biblioteca del Congreso me parece espectacular. Y que abra una perspectiva, por lo menos desde el punto de vista de la Academia Chilena de Bellas Artes, de tener un trabajo a futuro en concreto, así práctico, ¿no es cierto?, de mostrar el arte en Chile hoy, por ejemplo. Todos los participantes quedaron comprometidos en orden a mantener los contactos y trabajar por un vínculo más permanente entre las instituciones.